Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz El Código Nacional de Policía y Convivencia entra en vigencia el 30 de enero del 2017 Este lunes 30 de enero empezará a regir en toda Colombia el nuevo Código de Policía que establece una serie de medidas que deberán cumplir todos los ciudadanos razón por la cual la policía en el departamento adelanta una serie de actividades pedagógicas para que la comunidad conozca cada una de las prohibiciones que establece este documento para que no sea sancionado económicamente Comienza a regir la próxima semana, el 30 de enero Las recomendaciones que hace la policía es que debemos todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer este código, de leerlo de saber cuál es el fin del código, el cual es netamente preventivo y tiene un alcance que debe ser inmediato Dentro de este código tenemos unos comportamientos contrarios a la convivencia los cuales les sugerimos que los lean y tengan plena conocimiento de qué se trata para que de esta manera podamos todos convivir en paz y no vernos afectados por incurrir en un comportamiento contrario a la convivencia Uno de los puntos de este nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana tiene que ver con el alto volumen en los equipos de sonido Este código establece que las personas que perturben la tranquilidad por ruidos en fiestas y reuniones serán sancionadas y deberán cancelar aproximadamente 390 mil pesos Cuando hablamos de los ruidos, de los sonidos, del picot, de la fiesta, de que yo estaba haciendo el hacer en la casa y puse la musiquita, estaba estudiando y puse la música a alto volumen Esta actividad puede ser un comportamiento contrario a la convivencia si trasciende de lo privado Es decir, que si esta música o ruido que se esté realizando al interior de la casa afecta al vecino y ese vecino, ese ciudadano pone en conocimiento a la policía de que el ruido que usted está realizando le está afectando su tranquilidad Esto puede ser un comportamiento contrario a la convivencia y esto puede acarrear un tipo de multa la cual usted deberá pagar o en el término que usted llegue al acuerdo o establecido por el inspector de policía El alto oficial explicó además cómo será el procedimiento que adelantarán los uniformados en este punto para evitar el alto volumen en los equipos de sonido que es la mediación, es decir, lo primero que hace el policía al llegar es escuchar al ciudadano entrevistarse con él decirle que hay una persona o varias personas que se están quejando por el comportamiento que está realizando en ese momento es decir, decirle al señor en este momento el volumen suyo del equipo de sonido es demasiado alto y está afectando a las personas le solicito por favor o se le da la orden de que debe bajar el volumen para no afectar a la comunidad, a los demás vecinos esto es lo primero que hace el policía si de pronto el señor hace caso omiso el policía tendrá que volver y en ese momento como ya hizo un trabajo que era la mediación es decir, hablar con el ciudadano escucharlo, hacerle entender de que es importante que le baje el volumen para que todos puedan disfrutar él de su música y los vecinos del descanso si el señor hace caso omiso en ese momento se procede a realizar una orden de comparendo esta orden de comparendo tiene como objetivo notificar al señor que está cometiendo o está realizando un comportamiento contrario a la convivencia y que eso tiene unos alcances los alcances es que va a tener que pagar una multa existen cuatro tipos de multas dependiendo de la contravención que usted realice la tipo 1 es la cancelación de 100 mil pesos la 2 de 200 mil pesos la tipo 3 390 mil pesos y la 4 es el pago de 780 mil pesos Telenoticias para estar bien informado